¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Chicos, estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Todos? ¡Chicos atrás, ¿están listos? ¡Sí! Muy bien, disculpen la molestia, disculpen, disculpen. Comencemos. No, no, que comencemos. ¡Qué emocionante ir al teatro después de tanto tiempo! Toda la marina fose, fose, sube, sube. La marina sube. ¡Pasaje! Con sencillo, por favor. ¡Pasaje, pasaje! ¡Mascarilla, mascarilla, mascarilla! ¡Para ti! ¡Tres mascarillas por un sol! ¡Casero, casera! Llegó tu amiga la chocotejera. Te traigo un saborcito especial. Chocoteja de maní. ¡Toditito, para ti! ¡Un ratito, ratito, ratito! Una lustradita, negrito, blanquito, azulito, marrosito. Te lo dejo. ¡Chillandí! Oye, compadre, escúchame. Estamos acá cerrando. Estamos acá trabajando. El Perú... El Perú tiene de inga y de mandinga. Somos un país floricultural. Pero sobre todo, somos un país valiente y resiliente. Eso. Es por eso. Y muchas cosas más. Todos nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser... ¡Peruanos! Vamos a patear. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El nombre! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, jaj! ¡Ajá, jaj! ¡Alejá! ¡Ralejá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Farito! ¡ długo! ¡Jajaj! Es rico, ¿ah? ¡Qué sabroso! Buenas noches, bienvenido. Me imagino que voy a hablar contigo, que tienes el micro en la mano. Primero, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Jonathan Rivas, pero me dicen Cuchi, así que... Así me pueden decir ustedes, Cuchi. Cuchi. ¿Y todos ustedes quiénes son? Nosotros somos... ¡Ensamble Perú Fusión! ¡Ensamble Perú Fusión! ¡Dios mío! ¿Hace cuánto tiempo practicando este talento que nos han venido a mostrar la noche de hoy? Como agrupación tenemos 13 años ya de fundación. Muchos de ellos tienen 11, 7, 10. La más nueva que está ahí, son dos años y un poco más. El más antiguo aquí, uno de los fundadores, 13 años, Anthony Marañón. Ya, qué bonito. ¿Qué tal grupazo? ¿Qué tal mancha? No sabes cómo nos han hecho vibrar, la verdad me tenían así... Es la idea, es la idea. La energía acá... A ti no te pasaba eso, no me pasaba, yo quería bailar, quería zapatear, claro. Y hasta para que me una el grupo también. Sí, sí, sí. Por favor, Renzo, tienes cuatro vértebras opciones. Podés hablar con las manos, pues. Oye, de verdad, felicitaciones, gracias por acompañarnos la noche de hoy. Vamos a escuchar los comentarios de nuestros compañeros, de mis compañeros, para ver qué es lo que piensan en base a lo que hemos visto. ¡Mimi! A mí me encantó. Impresionante la creatividad que han tenido de la coreografía. Es decir, bien ensayado. Se le ve muy profesionales. ¡Lo felicito! Muchísimas gracias. Yanela Neira. Yo les agradezco enormemente que hayan hecho esta puesta en escena tan bonita, tan potente, que hayan empezado con un mensaje tan verdadero y tan necesario para nuestro país. Y que además hayan llevado a cabo todo este número con pasión, con energía, con verdad, con virtuosismo. Para mí tienen absolutamente todo lo que se necesita para emocionar y para ser un éxito absoluto. Ricardo Morán, una de las claves por las que los felicito y por las que nos han emocionado tanto, creo a todos, es porque nunca paraba de sorprendernos lo que hacían en el escenario. Eso es trabajo, eso es puesta, eso es chamba, eso es estudio. Lo agradezco, lo felicito. Sus alumnos deben estar orgullosos de ustedes. Muy, muy lindo número. No solamente eso, sino que creo que dejan como ejemplo lo importante de disfrutar y divertirse con lo que están haciendo, ¿no? Hace un rato había pedido un café y ya no lo necesito. Porque de que trajo... Le pido perdón, le pido perdón. Espectacular, chicos, de verdad, lo felicito. Muchachos, vamos con la votación, entonces Mimi. Bueno, yo que les voy a decir un sí de todas maneras. Yanila. Sí. Ricardo. Que sí. Bienvenidos a Perú Tienes Dolentos. Felicitaciones. Muchas gracias. Los felicito. Son unos capos. Eso. Eso. ¿Cómo viste? Eso es. Eso es. Perú Función. Amigo. ¿Cómo? En la otra Perú Función. Eso. Agua, agua. Y no despedimos a esta mañana. Muchísimas gracias. Ajá. Eso. Ajá. Gracias. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Guau. Súper, súper emocionado. Feliz. Oye, mañana mismo me apunto para bailar aquí. Ja, ja, ja. ¡Gracias!